¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pásalo, Jorge, por favor. Tenemos que salvarlo, por favor. Es nuestro hijo. Por favor, no dejes que se pierda. ¿Y por qué no me avisaste que iba a venir a la escuela? Te juro que no sabía que iba a ir. No me comentó nada. Pues a ver si estás más al pendiente de las cosas que hace. ¡Eres un inútil! Mira, no puedo adivinar todo lo que tiene en la cabeza. Pues desde ahora vas a tener que hacerlo, fíjate. Porque no quiero más sorpresas. Y menos una como esta. Está bien, está bien. No te exaltes tanto. De cualquier manera una visita no va a cambiar nada, hombre. Al contrario. Seguramente se ha de haber impresionado al ver el estado de la escuela. Estuvo más de diez minutos hablando con ella en su oficina. A solas. Ay, Berta, cálmate. Lo dices como si fuera lo más terrible que te ha pasado en la vida. ¿Y qué sabes tú de lo que es terrible o no? ¡Eres un inútil! Tenemos en las manos la gran oportunidad de cambiar radicalmente la situación de la escuela. No te preocupes, mamita. Vamos a hacer todo lo posible para que el examen salga excelente. Tenemos que poder. Entonces, después de todo, no era tan terrible. No te habías equivocado tanto cuando lo conociste. ¿A qué te refieres, hija? Al licenciado Bosch. No creas. No estoy segura de que lo haya hecho por ayudarme. Me dejó muy claro que él está seguro de que nadie aprobará el examen. Granada, ¿qué cree? ¡Apáquese! Me traigo un té de betabel y sé que es buenísimo para tener ideas sensatas. Lo que necesito es una idea genial que logre cambiar las circunstancias de un solo golpe. Así me pagan esos zamor tan vulgares después de todo lo que estoy haciendo por ellos. Le propongo una cosa. ¿Por qué no reflexiona acerca de para qué se mete usted con ellos? Quizá pensando mejor las cosas, pues, este... Se olvida de todo eso y comienza a pensar en el futuro que puede ser mejor. Exacto. Vaya, por una rarísima suerte has dado en el meollo del asunto. Gracias, no. Te has ganado medio día de vacaciones que ya te diré en qué año puedes tomarte. Ahora déjame sola. Tengo que organizar bien mis planes. Sí, señora. Soy culpable de lo que aconteciera. Qué horror de ti, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Adelante. ¿Para qué me quería ver? Siéntate. Y escúchame. Necesito que me demuestres qué tanto control tienes sobre los muchachos de la escuela. ¿Qué quiere que haga? Algo muy sencillo. Desde la dirección general, me han pedido a la señora Armendares que les haga a ustedes un examen de conocimientos. Necesito, Cristian, que ese examen sea un fracaso absoluto. Tienes que obligarlos tú a que ni siquiera quieran presentarlo. ¿Sí me entiendes? Quiero que pongas a todos en contra. Adelante. Licenciado, me enteré que estuvo usted en la escuela que vamos a clausurar. Voy a darle una última oportunidad. Señor licenciado, con todo el respeto no creo que se lo merezcan. ¿Sabe que estoy de acuerdo con usted? Pero no quiero que la señora Armendares crea que soy autoritario o injusto. Quiero que ella misma se dé cuenta de la inutilidad de mantener abierta esa escuela que no sirve para nada. ¿No le parece suficiente con lo que hemos acumulado en su contra? Están los legados. Solo falta uno. El académico. Después del examen quedará muy claro que nuestra posición es la correcta. Sí, entiendo. Muy bien. ¿Quiere usted que le lleve yo los machotes de exhala? Sí, por favor. No quiero que tengan excusas para demorarse. Cuanto antes terminemos con esto, mejor. A su orden, señor licenciado. Con permiso. No te preocupes, Anita. Ya tendrás otra oportunidad de regalarle un helado. Gracias por quedar en el grande. Si no fuera por Rafael, yo lo hubiera agarrado. La trae contigo, ¿verdad? Sí, pero ya verás. Me pienso preparar muy bien para algún día demostrarle que no soy un cobarde. Un poquito de orégano. Un poquito. ¿Qué cree? Atáquese. Mire, quisiera pedirle un consejo. Ay, yo también. Pero comienza tú. Es que la señora Elvira está tramando algo que no me huele nada bien. Ay, menos mal. Menos mal que es eso lo que no huele bien, ¿por qué? Qué curioso. Hasta aquí me llega el mal olor, fíjese. Ay, sí. ¿Estás seguro? Cómo no. Ay, por aquí, por aquí. Caliente, caliente. ¿Quién echa la basura aquí? Qué horror. ¿Qué es esto? Oye, de plano. Sí. Melota mía. La comida para hoy. Pues sí. ¿Usted la está haciendo? Pues, bueno, es una forma de decirlo, pero... Sí, sí. Disculpe usted, pero... ¿Me permitiría hacerle una serie de sugerencias prácticas? Ay, me encantaría. Te volverías mi príncipe salvador. Porque mira, para mí la cocina siempre ha sido como un dragón monstruoso. Sí, sí. Mire, lo primero que haremos es buscar la forma de mezclar de manera un poco más sugerente y los diversos elementos que usted ha colocado en este recipiente. Como dice el viejo proverbio húngaro. Escucha. Miglas ruede. Miglas frastender. Uf. Dish. Tut. Tra-ra-ra. Tar-ri. La-ra-ra. Eso significa que el arte de la cocina es combinar los elementos con frescura y tranquilidad. Ay, eres mi salvador. ¿Verdad que sí? Y tra-ra-ra. Memo, utiliza tus mandíbulas y ablanda esa goma de mascar. ¿No es un chicle? Es lo mismo. Al cornoque. ¿Y qué voy a tener que hacer? Es muy simple. Hoy me di cuenta de que una de las cosas que más odio de esa niña es su pelo. Así que supongo que se te ocurrirá hacer algo con eso. Si lo logras, es probable de que estés muy cerca de entrar en nuestro selecto grupo. ¿Con su pelo? ¿Quieres que se lo corte? No, pero podrías hacer otra cosa. ¿Ya estás suficientemente blando, Memo? Aquí tienes el arma. Tú sabes qué puedes hacer con ella. Ahorita no sé. Anita, piensa rápido. Di un número del 1 al 10. Yo nunca juego con niños como tú. Pues perdiste. Pero de todos modos, te ganaste un premio. ¡Ay! ¡Ay, mi pelo! A las venitas no las vamos a invitar porque son las pesas. Ay, a Pati, sí, me cae muy bien. Yo voy a abrir. ¡No! El otro día me dijo que me iba a regalar un vestido. Aunque se puede hacer. Tú, mientras te regalen una cosa, vienes capaz de hacer cualquier otra cosa. ¡Ay, Celina, no lo esperábamos! Eso ya lo sé. Quiero hablar muy seriamente con ustedes. Pero antes, quiero que me regresen mi agenda. ¿Su agenda? ¿Qué esperan? Como comprenderán, es muy difícil que se propongan hacer algo sin que yo lo sepa. Perdónenos, señora. Es que se nos ocurrió que... Sí, ya lo sé, ya lo sé. Se les ocurrió hacer una fiesta para recibir a las personas más connotadas de la sociedad. No le dijimos nada a usted porque siempre nos dice que no estamos preparados. Bueno, pues... No se preocupen. Relájense. Los comprendo perfectamente. ¿En serio no está enojada, señora? Bueno, debo reconocer que cuando me di cuenta de lo que estaban tramando, sí, me enojé un poco, pero... Pues luego me di cuenta de que tenían razón. Bueno. Ustedes no son niños para que yo les diga todo lo que tienen que hacer. Claro que si siguen algunos de mis consejos, quizá la fiesta les salga mejor. Ay, ¿entonces nos va a ayudar? A eso vine exactamente. Si siguen mis consejos, les aseguro que será la fiesta más comentada de los últimos años. Ay, qué emoción, qué emoción. ¿Sí? Mira lo que te traigo. Pasa, por favor. ¿Qué? ¿Ya estás más tranquila? Solo voy a estar más tranquila cuando esa señora se haya ido de esta escuela. No te preocupes. Ya tienes todas las cartas para ganar. Hablé con el licenciado. ¿Y? ¿Qué te dijo? Estos exámenes son el arma más contundente para que tu jefa no pueda hacer nada en contra de la clausura. Entiende una cosa. No vuelvas a decir que esa señora es mi jefa. No estás contenta. Todo está saliendo bien. Deberías de agradecerme todo lo que estoy haciendo por ti. No, Tomás. No te me acerques. En estos momentos, soy la directora académica de esta escuela. Y nada más. No, Anita, no te muevas. Si no, no puedo quitártelo. Anita, mía, nada más. ¿Cómo dejaste que te hicieran esto? ¿Quién fue? Ay, ay, Rafael. Y todos se burlaron de mí. Siempre se la toman conmigo. Y como soy la hija de la dueña, salgo siempre perdiendo. Ay, ay, me duele. Bueno, pues creo que ya quedó. Ah, dile a mi mamá para que los castigue. ¿Sabes algo? Estas cosas es mejor que las resuelvas tú misma. Pero es que es muy injusto. Ya lo sé. ¿Nunca escuchaste aquel refrán que dice ojo por ojo y diente por diente? Sí, ¿verdad? ¿Te gustan los chicles de frutas? Pues aquí tengo muchos. ¿Quieres uno? Sí. Ya saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Ahora se me van a dejar ser parte de su grupo. Estuviste bastante bien. Creo que estás casi a punto de... Ay, toma. Esto es para agradecerte el que tú me regalaste. Muchas gracias. ¡Qué lástima, Rafael! Pero para recuperarte de esta ofrenda, tendrás que pasar por lo menos cinco pruebas más. ¡¿Quiere llorar?! ¡¿Quiere llorar?! ¡¿Quiere llorar?! ¡¿Quieres llorar?! Usted lo sabe mejor que yo Los estragos que produce una mala administración escolar Mire, señor Es peor que estén juntos en una escuela anárquica A que estén en sus casas Y están con sus familias Con los resultados del examen en nuestras manos Se termina del problema Ojalá, señor licenciado, ojalá ¿Qué quiere decir? Digo que ojalá a esa señora no lo convenza De que le dé a usted una nueva oportunidad Nadie me convenció Si le sugerí que aplique el examen Fue en estricto apego a la ley y a los reglamentos Disculpe usted que insista tanto sobre el tema Pero me doy cuenta de lo peligroso que puede ser Para los muchachos Y para la sociedad en general Está de rasguño de placer Está delicioso Bueno, realmente eres mi salvación Para mí es un placer poder colaborar con usted La alta cocina Pues para mí ha sido siempre una actividad muy placentera Y para mí un dolor de cabeza O sea que somos la pareja perfecta Pero solamente le voy a pedir muy especialmente Que doña Elvira no se entere de mi colaboración No soportaría la idea de que yo le cocine A otra persona que no sea ella Y yo te voy a pedir que Nicolás No se entere nunca De que no soy yo la que cocine No, chirrín, 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 chirrín No diré nada Es un compromiso de caballero, me he dado Trato de hecho Vamos, ocupen sus lugares, deprisa Sentado, silencio ¿Usted misma se los va a decir? Sí Quiero ver si los puedo convencer de que colaboren Ya están todos tus alumnos Muchachos Quise que estuvieran todos para anunciarles que tenemos un problema Y que si colaboramos todos lo podremos solucionar Tenemos una amenaza de clausura de la escuela La única forma de liberarnos de ella es realizando un examen En el que demostremos que estamos dispuestos a defenderla Si el promedio general es bueno Podremos seguir adelante Sé que las cosas no se han presentado del todo bien Que hay muchos problemas Pero créanme Si salimos de esto Les prometo que haremos de esta escuela la mejor de todas La más divertida ¿Me permita decirle algo? Sí, claro Quiero avisarle Que nos tiene muy sin cuidado su problema Levante la mano el que piensa hacer el examen ¡Órale! ¡Órale! Usted dirá Una cicatriz le cruza la frente A desnivel Tiene sembrada de raíz Tatuado un tridente Sobre la piel Son misas Como la gran De desarmar De un solo ademán ¡Abrás! ¡Ábrale paso! ¡Hey!